El Ministerio de Infraestructura Nacional Israelí contrató un organismo externo que se encargará de estudiar la viabilidad para la construcción de una planta de energía nuclear en Israel. La investigación evaluará los planes de la Corporación Eléctrica Hebrea que busca construir la planta de energía al sur del país, con el fin de generar por lo menos 1.200 megavatios a través de este proyecto. Por su parte, el primer ministro israelí Bin Yamin Netanyahu manifestó su apoyo a favor de la construcción del reactor nuclear en Israel. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLive TV.